Vamos a enseñar en este video como apagar el CR como apagar la computadora del CR es un proceso muy sencillo, depende del CR que tengamos en este caso lo estamos utilizando a un XG5000 pero funciona idéntico para cualquier carbón o cápsula incluso para un XG1 lo único que vamos a hacer es primero antes que nada ya cuando estemos listos para apagar el sistema tenemos que darle click en la tecla de Windows y ver nuestros programas que tenemos aquí nuestros packs abiertos que es el K-Packs y el eFilm entonces lo que hacemos es primero darle click sobre el K-Packs y lo cerramos es muy importante que lo cerremos que cerremos los packs antes de cerrar el software de Fuji porque eso luego nos puede traer problemas nada más lo cerramos normalmente como cualquier otro programa volvemos a apretar la tecla de Windows vemos el eFilm en este caso aquí yo puedo ver que no está abierto pero bueno, de cualquier manera lo voy a hacer para mostrar para mostrar en este caso lo estamos abriendo lo único que hacemos, lo único para lo que lo abrimos es para ver como se cierra igual lo cerramos, igual que el K-Packs y ya, ahora si lo que hacemos es nada más dar click aquí y en apagar nos dice que si queremos apagarlo, hacemos que si ok, y escuchamos como el CR, el XK5000 se va a apagar también lo mismo pasaría con el carbón o cápsula ya se apaga ya solo esperamos a que termine de apagar la computadora bueno, ya con esto se ya va a apagar la computadora ya se completaría el proceso de de apagado a veces nos pone ciertos programas que necesita que le cuestan trabajo apagar pero ya al final de cuentas los forza a salirse y ya apaga Windows si no cerramos los packs a veces se queda trabado ahí y nos pide que los cerremos a la fuerza entonces es mucho mejor cerrar primero los packs antes del software de Fuji y ya, vemos que ya se apagó la computadora y con eso se termina el proceso de apagar o ya así Gracias.